Eso con un ejercicio importante que tenemos que hacer los ciudadanos, en esta ocasión los ciudadanos del Distrito Federal, sobre todo, pues hoy se lanza, digamos, ya se había lanzado en Internet, lo habíamos dicho aquí en varios espacios de fórmula, esta consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo, incluso en la semana se dieron varios mensajes de que se podía participar por Internet, hoy, me entiendo que ya no se puede, Yuri Beltrán Miranda, consejero del IEDF, muy buenos días, ¿cómo estás? Jaime, buenos días. Oye, pues hoy esta consulta se da precisamente en las, ya no será por Internet, esto se hizo tres días por Internet y hoy la gente podrá acudir de manera presencial a decidir cómo se debe de hacer su presupuesto, cuéntanos un poco sobre todo de cómo se da esta consulta. Mira, lo que se está poniendo a discusión el día de hoy es qué proyectos deben de ejercerse en las colonias de la Ciudad de México con un presupuesto que la Ciudad de México asigna para que lo decidan directamente los ciudadanos. Este presupuesto, a diferencia de todo el de los demás, no pasa por la política presupuestaria de la delegación, sino que directamente fueron los vecinos los que propusieron qué proyectos consideran ellos que resuelven mejor problemas públicos en sus colonias, y hoy serán los vecinos los que con el voto mayoritario decidirán cuál se va a llevar a cabo. La Ciudad de México destina casi 850 millones de pesos al presupuesto participativo. Esto la verdad es una cantidad muy importante de recursos. Ciudades que tienen ejercicios similares de democracia directa como Nueva York, Nueva York destina la mitad que la Ciudad de México para su presupuesto participativo. Nosotros invertimos tanto porque creemos que es una manera de dos cosas, de resolver problemas en las colonias y de ir creando capacidades cívicas entre los ciudadanos. Cada vez que salimos a votar, cada vez que salimos a decidir qué vamos a hacer con el dinero público entre todos, lo que estamos haciendo es como fortalecer un músculo ciudadano y estamos aprendiendo a hacer nuestras las cuestiones que son públicas. Ahora, esta consulta ya inició hace unos días, inició por internet. La gente pudo participar, participó ahí. Sí, efectivamente. Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre tuvimos habilitado un módulo para votar por internet. La gente lo hizo desde las computadoras de sus oficinas, desde sus domicilios o bien desde algunos módulos que pusimos en plazas públicas en la Ciudad de México. Y la verdad es que la respuesta nos tiene entusiasmados en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Este año tuvimos en la Ciudad de México 250% de crecimiento respecto al año pasado. Esto es casi el triple que el año pasado. Entonces, nosotros sentimos, mira, esto ocurre después que en la presentación de proyectos habíamos tenido más que el año pasado y que en la votación tradicional de junio habíamos tenido mayor participación que en otras elecciones intermedias. Entonces, lo queremos tomar como un signo favorable de que las cosas están funcionando mejor. Sí, lo podemos decir en términos, digamos, informativos. Para nosotros es, creció la participación, por lo menos en la parte de internet, en lo que llevan de la consulta un 250% sobre lo que había ocurrido en otros ejercicios. Efectivamente, creció 250% respecto al año pasado y es, por supuesto, la tasa histórica de crecimiento que tenemos en voto por internet. Nos tiene eso entusiasmados, pero hay que reconocer que la parte más importante de esta votación, cuando menos así ha sido en otros ejercicios, es el voto presencial, porque mucha gente todavía sigue prefiriendo ir a votar con papeletas tradicionales y urnas físicas. Y entonces, el día de hoy... Solo hoy, 8 de noviembre. Solo hoy vamos a tener más de 1.700 casillas para que cada quien pueda ir a votar por el presupuesto que más convenga a su colonia en la casilla que tendremos a disposición en cada colonia de la Ciudad de México. A partir de las 9 de la mañana estarán abiertas las casillas y lo harán hasta las 6 de la tarde. Entonces, por supuesto, invitar a quienes viven en esta ciudad que tengan credencial para votar con domicilio, por supuesto, en esta misma ciudad, que vayan y se presenten en su casilla para que puedan decidir qué proyecto conviene más a su colonia. Por ejemplo, yo no lo hice por internet, lo quisiera hacer hoy. ¿Cómo encuentro esta casilla que tengo en mi colonia? Mira, muy buena pregunta. Tenemos varias posibilidades. La más fácil, meterse a la página de internet del Instituto www.iadf.org.mx Quienes así lo prefieran, pueden llamar por teléfono a nuestro call center 01800, fíjate el número, está muy fácil, 4333-222. A nadie se le puede olvidar un número tan fácil. Y me parece que... Hay consulto y con mi credencial de elector, obviamente, en la zona, la localidad donde esté, ahí ya me va dando el instructivo para yo ubicar esta casilla. Efectivamente, tanto en el call center como en la página de internet van a pedir el número de sección que aparece en la credencial para votar. Y con ese número de sección nosotros sabemos exactamente en qué colonia vive la persona y lo podemos referenciar. Tenemos otra modalidad que es mandar un SMS al 4555. Son 55's. 45555. Y ahí con la palabra mesa, espacio y el número de sección, que son cuatro dígitos que están en la credencial para votar. Y ahí me llega mi mensaje al celular. Exactamente. Y me dice, esta es tu casilla, esta es tu... Por supuesto, aclarar que es en costo para quien hace la llamada o pide el servicio. Y obviamente, si no, si se me perdió mi credencial de elector, si tengo una copia, no podré ir a participar. No, no, no se puede. Aunque sea un ejercicio de presupuesto participativo y no sea propiamente una elección, nosotros sí tratamos de darle toda la seriedad posible para asegurar que solamente haya una persona, un voto. Y eso nos implica tomar todas las medidas de seguridad que tomamos en las elecciones tradicionales para dar total certeza al ejercicio. Entonces, tendremos ahí funcionarios que van a acotejar la lista nominal. Aquellos que ya votaron por internet no podrán hacerlo el día de hoy. Es conveniente que el auditorio lo sea. Ahora, dinos algo. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuáles son las partes de las preguntas que vamos a responder? ¿Cuál es este formato que vamos a llegar a tachar? ¿Vamos a tachar algunas preguntas? ¿Un sí o un no? ¿Cómo vamos a poder participar? Claro. Lo que ocurrió durante el mes de octubre es que los vecinos de las propias colonias propusieron proyectos. ¿Los comités vecinales? No, cualquier vecino que quisiera hacerlo. Algunas veces fueron los comités, pero otras veces fueron cualquier vecino. Es más, en algunos casos fueron hasta niños los que pusieron el ejemplo y propusieron proyectos para sus colonias. Los proyectos fueron dictaminados por las delegaciones para que tuviéramos total seguridad de que los proyectos que se votaran en cada colonia fueran técnica y normativamente viables, que tuviéramos los recursos para poderlos llevar a cabo el próximo año. Con esa información, los proyectos que fueron validados positivamente estarán hoy en la boleta. Las boletas tienen una numeración del 1 al 10 y en la casilla aparece el listado de proyectos donde, por ejemplo, uno será el proyecto de las luminarias, dos será construir una banqueta, tres. Entonces, uno tacha lo que corresponde al proyecto de su elección y aquel proyecto que tenga mayoría de votos será el que se ejecute con los recursos del próximo año. Es decir, se ejecutarán de enero a diciembre del próximo año. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de que demos a conocer los resultados es habilitar un dispositivo en internet donde la gente va a poder ver tres cosas. ¿Qué proyecto ganó? ¿Qué nos informan las delegaciones respecto al avance en la construcción de esos proyectos? Y luego un grupo de académicos, ciudadanos, medios de comunicación van a poder contrastar esos informes contra la realidad, contra lo que vean en la cotidianeidad de las colonias. Bueno, entonces, ¿cuánto me llevará a tomar, digamos, hoy, que yo no he participado, que participaré al rato? Es muy rápido, te toma menos de tres minutos todo el ejercicio y lo que está haciendo cada ciudadano en realidad es donar parte de su talento. ¿Quién conoce mejor la colonia que quienes viven ahí? Y entonces lo que estamos haciendo es donarle tres minutos a nuestra colonia para resolver los problemas urbanos. Ya no podremos decir... Y para participar y decidir por una mejor vida en mi colonia. Claro. Tres minutos que voy a dedicar a mí también. Tres minutos para resolver los problemas más apremiantes de tu colonia. Yo creo que bien vale la pena este ejercicio de democracia directa que nos estamos dando en la ciudad. Pues ya lo sabe, a partir de las... ¿A partir de las nueve de la mañana? A partir de las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde, normalmente temprano no hay colas. Entonces es importante decirle a los ciudadanos que se paren a votar. Pues es importante ir hoy a partir de las nueve. Ya nos dio el SMS también, si usted quiere conocer cuál es su casilla. Obviamente la página de internet del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y a través de SMS es 4-5-5-5. ¿Es 4? ¿4-5? Exactamente. Y mesa-sección. Y ahí encontrará justamente... Vaya, ahí participo. Realmente tres minutos, bueno, cinco que nos tomara leer bien, verificar. Nos ayuda mucho como ciudadanos. Podemos participar. Y obviamente, saliendo de aquí el programa, nosotros vamos a participar esos cuatro o cinco minutos que dedicaremos. Yo insisto que los dedica uno también a uno mismo, porque finalmente es parte de los resultados que tiene uno como vecino y en la vida diaria. Va a salir uno sintiéndose muy bien de haber participado. Pues te agradecemos mucho, Yuri Beltrán Miranda, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Vamos a una pausa y nosotros regresamos con usted.